Ayer el presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, Fernando Aguaitis, presentó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano para obligar a los megadesarrollos a conseguir el aval vecinal. Como adelantó el Sol de México desde el pasado sábado, esta propuesta plantea que las construcciones habitacionales de más de 10.000 metros cuadrados y las comerciales y de uso mixto de más de 5.000 metros cuadrados sean sometidas a consulta vecinal vinculante. Los grandes desarrollos han causado entre enojo, incertidumbre, dudas sobre su legalidad, punto punto punto. Hay que hacer una revisión profunda del tema. Las actuales normas no dan ni la transparencia ni la claridad a la comunidad. Señaló punto un ejemplo de lo anterior es el caso de la plaza comercial Encuentro Oceanía, que se construye en la calzada del Peñón 355, en la alcaldía de Venustiano Carranza, donde el 22 de septiembre se formó un socavón que se tragó un trailer. Este diario dio a conocer que las viviendas aledañas, ubicadas en la calle Oriente 162 ya presentan daños como cuartaduras en muros y tuberías de agua desalineadas por las constantes vibraciones que genera la excavación profunda de la mega plaza. La propuesta, que fue turnada a la comisión que preside donde deberá ser dictaminada y eventualmente aprobada, también plantea que no sea solo facultad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la que apruebe los polígonos de actuación, sino que tenga que solicitar la opinión de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y las propias alcaldías. El lunes Agüentís reveló que una vez que la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de Vivienda tuvieron conocimiento de la iniciativa, se comunicaron con él para intentar presionarlo de tener pláticas.